Este jueves inició la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, en la cual se instalaron 1,073 mesas receptoras en todo el país. Este domingo la consulta finalizará y con ello se decidirá el futuro de la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, usuarios de redes sociales expusieron los costos que implicaría llegar en Uber al aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía. Cabe resaltar que el costo de Uber varía de acuerdo a la demanda de este y al tráfico, sin mencionar que el costo pudiera aumentar por las casetas. Aquí puedes seguir en vivo la consulta para el 9 punto de partida Reforma e Insurgentes a Santa Lucía. 409 pesos a Texcoco, 248 pesos Terminal Unaic, 102 pesos punto de partida Polanco a Santa Lucía, 551 pesos a Texcoco, 268 pesos Terminal Unaic, 173 pesos punto de partida WTC en la colonia Nápoles a Santa Lucía, 722 pesos a Texcoco, 377 pesos Terminal Unaic, 102 pesos Entérate, ubica tu casilla para votar en consulta sobre el 9 punto de partida Estadio Azteca a Santa Lucía, 642 pesos a Texcoco, 319 pesos Terminal Unaic, 187 pesos Punto de partida Centro Comercial Santa Fe a Santa Lucía, dólar 643 a Texcoco, dólar 372 a la T1 del AICM, dólar 234 punto de partida Ecatepec a Santa Lucía, 325 pesos a Texcoco, 136 pesos Terminal Unaic, 96 pesos Lee también, por cual opción habrá votado AMLO, punto de partida Tecamax Santa Lucía, 92 pesos a Texcoco, 304 pesos Terminal Unaic, 326 pesos.